Mientras los chicos bromeaban y relataban historias de la madre patria, y esperábamos, empecé a creer que aquella vida con la banda de Salieri no acabaría conmigo. Pero, ¿qué sabía yo? ¿Eres Tommy? Sí. El jefe te está esperando. Gracias. Aquí está. Disculpe la tardanza. Toma asiento. Hoy toca recaudar, muchachos. Tommy, tú conduces. Polly y Sam se ocupan del resto. Gozer y cantar. Hoy serán pocas paradas. El mes pasado el motel nos dejó a Deber. Así que cobradle los intereses. Por supuesto, jefe. No uséis la fuerza a no ser que no haya más remedio. Nuestros clientes deben entender el valor de nuestros servicios. Y cuando os miren, verán a su ángel. A su ángel de la guarda. Que sea Morelo el que parta piernas. Tenemos más clase. Pero si nos deben, tendrán que pagar. Nos ocuparemos. Pídele a Ralph un coche. Vale, jefe. Ah, Vinny ha dicho que tiene algo para ti, Tom. Primero ve a verle. Fijo que quiere contarte alguna batallita sobre cómo se cargó a un tipo hace 20 años. A ti te quería ver. En cuanto vi esto, pensé en ti. ¿Sabes usar una pistola? En la feria he disparado alguna. Bueno, eso no cuenta. Apunta al objetivo aquel. Buena postura. A cojonas. Ah, venga. Le volaste la cesera. Vale. A ver cómo recargas. Vale. Abre la recámara y todo listo. Vale, y por último, escóndela bien. Métela en el cinturón. Todo listo. Y recuerda, en un tiroteo, cúbrete y no te cagues encima. Gracias, Vincenzo. Te lo agradezco. Eh, solo Frank y el jefe me llaman Vincenzo. Para ti, soy Vinny. Muchachos, tened cuidado, ¿de acuerdo? He hablado con Biff y me ha dicho que Morelo sigue cabreado por los coches. ¿Qué más le da a perder unos coches? ¿Sabes abrir uno de estos, Tommy? O un codazo y para adentro. Fácil. Y yo echo la tarde entera para repararla. Mira. Y... Aprende. Eres todo un mago, Ralphie. Vamos, Tommy. A ver qué sabes hacer. Bien. Lo has pillado. Eso es. Que tengáis un buen día. El primero es Al. Regenta la panadería de Longman Street. ¿La conoces? Sí, la conozco. ¿Otra vez tarde? Eso parece. Ah, una pena. La música. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!